... Con gran dolor debo transmitir al pueblo El fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país El país entierra a otro gran presidente Pero las fuerzas de la república, la comprensión del país Pone una escena distinta, todos sumados Acompañándolo Y todos sumados En el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos La paz de los argentinos Este viejo adversario Despide a un amigo Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TWS 5 Noticias Evidentemente hoy un día importante para la historia argentina Pero que impresionante escuchar esa oratoria de Balvin allí Y esa despedida a un adversario de muchos años Le vamos a dar la bienvenida por supuesto a esta edición Que comienza ahora y que durante una hora lo va a informar Por supuesto que usted espera que hablemos justamente del hecho tal vez más grave De los últimos días Ocurrió anoche, alrededor de las 22 horas Un accidente en la ruta Con dos víctimas fatales En un principio esa era la información Luego nos enteramos que Se trataba de dos delincuentes que habían huido De Santa Teresita Fueron las dos víctimas fatales Y que justamente dos personas de Mar de Jó Habían resultado heridas en ese choque Vamos a estar hablando de ello en un ratito nada más Aquí en TWS 5 Noticias Tenemos muchos detalles de lo que pasó Pero vamos a dar comienzo a esta edición de hoy Refiriéndonos a los temas de la semana Y por supuesto uno de los temas fue Caminos del Tuyo El Secretario de Turismo de la Costa Habló con nosotros sobre este tema Y la verdad que de manera muy estratégica Muy competitiva Cinco destinos, cinco municipios General Lavalle, Pinamar, Villa Geser General Madariagui, el Partido de la Costa Unidos bajo este concepto Con este mensaje Cinco destinos, un solo camino De traccionar juntos en una oferta competitiva integradora Con circuitos temáticos Donde se une la naturaleza, la cultura La oferta gastronómica, los eventos Y posicionándonos por supuesto Por eso fue nuestra presentación en Buenos Aires Como una muy buena alternativa Para estas próximas vacaciones de invierno ¿Y el sector cómo lo tomó? Vinculado al sector turístico, el transporte ¿Cómo ha tomado esta integración? Todos lo han tomado de manera muy positiva La verdad que incluso lo estamos presentando Por eso agradecemos tu espacio en cada uno de los medios locales Cada uno de nuestros colegas de la región Al igual que nosotros del Partido de la Costa Y vecinos también Que uno se los va cruzando en la calle Cuando va viendo las noticias Donde nos felicitan por esta iniciativa Donde lo decimos siempre con mucho orgullo Y también pensando en lo local Desde el primer día de gestión de nuestro intendente Juan Pablo de Jesús Él apostó por la región Por la regionalización En diferentes temáticas Y en materia turística Fue uno de los puntos que hablamos inicialmente Cuando arrancamos la gestión Así que los 5 intendentes entienden Que es de vital importancia trabajar unidos Nuestros 5 intendentes también entienden Que el turista no distingue el límite geográfico político Ni partidario Sino que el turista va en búsqueda de nuevas experiencias De nuevos atractivos Y de una oferta turística mayor No es lo mismo traccionar de manera individual Si pensáramos de manera egoísta Nuestro partido de la costa Es uno de los municipios turísticos más importantes de la Argentina Pero pensamos en seguir creciendo En apostar al crecimiento Y en este sentido Bueno, 5 destinos Con más de 13.700 kilómetros cuadrados Más de 70.000 plazas hoteleras Más de 700.000 extra hoteleras Y casi 9 millones de arribos turísticos anuales Son los que avalan este potencial que tenemos como región Que no solamente queremos apostar a seguir creciendo Sino a fortalecer lo logrado En estos años se ha trabajado mucho en la regionalización Y por eso lo digo con mucho orgullo También desde la visión local Pensamos en grande en este sentido No solamente Caminos del Tuyú Es un espacio de promoción turística Sino que es un espacio también Para sentarse ante las autoridades nacionales, provinciales Vinculadas a temáticas inherentes directamente a la actividad turística Como son las rutas La culminación de las doble vías De este sistema vial integrado costero También es muy importante para nosotros Lo hacemos permanentemente La política aerocomercial Tenemos dos aeropuertos El de Villa Gesell y el de Santa Teresita Son temas que nosotros los tenemos y estamos hablando Los ponemos en agenda ante autoridades nacionales y provinciales Y fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer En un momento de recesión económica Es en generar alternativas accesibles Para un turista que está cada vez pensando más Si puede salir o si va a salir de vacaciones O sea, no nos quedamos quietos Y no esperamos, como lo hablamos también como equipo A veces que nos traigan cosas Sino generarlas desde abajo hacia arriba Y Caminos del Tuyú nació así Caminos del Tuyú Cinco destinos, un solo camino Bueno, una propuesta integradora, ¿verdad? Y me parece que es interesante también Hablar en este caso en particular De que los comerciantes de la costa Y en particular los parques temáticos Ya tienen una experiencia acumulada Lo suficientemente interesante Como para además poder ayudar A los municipios vecinos En lo que tiene que ver con proyectos Armados de propuestas, etc. Bueno, vamos a cambiar de tema Y en este caso nos vamos A el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 89 Que ellos tienen una carrera La de diseño de indumentaria Es interesante siempre ver Cómo los alumnos han pasado De las experiencias empíricas A justamente el campo De diseño profesional Estoy lanzando mi marca Verbs Ahora basándome en chaquetas femeninas También cuento con accesorios Como funditas para celulares Ponchos Camisas ¿Estás cursando qué año? En segundo ¿Promediando la carrera? Así es Ahora noto que tengo una visión distinta A las cosas Al diseño Sobre todo A los temas con los que voy a tratar A sociabilizar Que era algo que no era tan común A participar de eventos A aprender de todo un poco Ya sea del tema comercial Hasta lo artístico Trato desde alta costura Hasta diseños exclusivos De remeras Camisas Conjuntos De remera y pollera Y nada Un poco de todo Por ahora ¿Arrancaste la carrera? ¿Estás cursando el segundo año? Segundo año, sí Es llevar la teoría a lo práctico Y lo práctico nos sirvió muchísimo Y ya Un año y medio De estar presentando la marca Ya es muy fuerte Un poco fue Incentivado Por mis hijos Que bueno Quisieron que haga algo Y yo también tenía ganas De hacer algo Y como ya tenía un poquito De conocimiento En el tema confección Bueno, quise perfeccionarme Un poco más Y... ¿Qué cambió eso? Que sabías Con un conocimiento Un poco empírico A lo que hoy tenés No, cambia un montón Cambia un montón Porque todo lo que yo sabía Nada que ver Con lo que yo estoy aprendiendo Y con lo que estoy dando hoy ¿No? Hoy Trabajo con más seguridad Más tranquilidad Y sé que tengo un respaldo Que es el instituto Y las profesoras Que nos ayudan bastante Yo hasta le pongo Aparte de ponerle Mi marca Le pongo En la parte de acá Bueno, son camperas Muy abrigaditas Le pongo en los cierres Y bueno Hago diferentes talles Lo que te decía Porque Tengo un poquito De experiencia en camperas Pero Con todo lo que estoy aprendiendo Estoy ampliando un poco más Mi rubro El Museo de Mar de Jó Con una nueva propuesta Para este fin de semana Vamos a estar A partir de las 15 horas Con Mirta Cuenta Cuentos Y el grupo de narración oral Había una vez ¿No? El museo ya Ha afianzado Esta Digo, esta rutina De hacer O por lo menos Intentar hacer Todos los meses Actividades culturales Que acerquen al público Sí, sí Incluso ya estamos Programando para dentro De 15 días Otro evento más Así que bueno Este Una jornada histórica En el museo Así que bueno Sí Nos hemos propuesto Llevar Este A la Por el lado cultural Por las iniciativas Este Todo que tenga que ver Con el patrimonio histórico Natural De la región ¿No? Esta oportunidad Poco más temprano De los horarios habituales Claro Para que Un poco La gente después Este Se desocupe Temprano Un día sábado Y bueno Se pueda reunir Con la familia Nosotros estamos acostumbrados Siempre a hacerlo A la tardecita A la nochecita Pero en esta ocasión Este Conmierda Decidimos Este Hacerlo En un horario Temprano Después del mediodía A los que quieran Ir a compartir cuentos Y canciones Entonces Y pueden tomar el té Después del almuerzo ¿No? Allí en el museo Y llevarse el mate También Así que bueno Siempre va a haber algo Para compartir También Así que Pasar una linda tarde Leer unos cuentos Con Mirta Y bueno De paso aprovechar Para recorrer el museo Que lo estamos modificando Está quedando muy lindo El museo Bueno El museo de Mardajó Así que aprovechen Para pasar una linda tarde Dicen que El pronóstico No va a ayudar El fin de semana No está anunciado lluvia De todas maneras Es una buena oportunidad Para visitar el museo Por la tarde Allí Puede compartir un mate Y disfrutar De un buen momento Tenemos más En esta edición de hoy De TVS 5 Noticias También en el marco De caminos Del Tuyú Debemos decir Que Una de las referencias Que presenta El Partido de la Costa Es el parque temático El Laberinto Desde ya muy buena Nosotros hace mucho tiempo Que venimos Trabajando con la Secretaría De Turismo Con lo que es El turismo interno Y el turismo regional Bueno Ya se plasmó Con esto de caminos Del Tuyú Lo que es el turismo regional Así que no Pero contentísimos De hecho Ahora Vamos a tener Que encontrarnos En Mar del Plata También para llevar A difundir Todo lo que es Caminos del Tuyú Y en las distintas localidades También tenemos que empezar A visitarnos Entre nosotros Entre estos 5 distritos Como para Ir conociéndonos Para ir recomendándonos O sea Ahora se hizo El lugar El destino grande Porque estos 5 destinos Que estaban Ahora ya somos Un destino grande Que bueno Bienvenido Y enhorabuena Y además Se han transformado En una suerte De referentes Porque la experiencia Que tienen ustedes Como parques temáticos En la costa Digamos También sirve De estímulo Para los distritos vecinos Esa es otra de las cosas Siempre Rodrigo Torres Lo decía Que nosotros tenemos Kilómetros ya transitados Hay otras localidades Que son gobiernos nuevos Entonces por ahí Le falta el training Que traemos nosotros Entonces de hecho Toda esta iniciativa Surgió desde el partido De la costa Y sí Por supuesto Nosotros ya tenemos Esos kilómetros recorridos En ferias nacionales En distintos eventos Que se van presentando En todo el país Como lo estamos haciendo Ahora también va a haber Una recorrida Por toda Parte del mar Sierras Tandil Necochea Balcarce También O sea Tenemos otro ritmo Otra impronta Y bueno Todo eso seguramente Va a traccionar En favor del partido De la costa Y en beneficio De todo este Nuevo Camino del Tuyú Bueno como dije antes Hay una experiencia importante En el terreno De los parques temáticos Por lo tanto Evidentemente La costa Allí puede también Derramar experiencias A municipios vecinos Este fin de semana Se viene un nuevo clásico En el fútbol Villa Clelia Enfrentará a Mar de Ajo Vamos a ver Que dicen En la previa de clásico Este partido Es aparte del campeonato Como ser hoy Mañana ya tenemos Trenamiento de vuelta Porque hoy terminamos De jugar un partido Hoy festejamos Ya mañana pensamos En Mar de Ajo Y es un partido importante Yo creo No es un partido Por el campeonato Sino es un partido Por el barrio Así que No lo vamos a tomar Como si fuera un partido Del campeonato Vamos a tomar Como es un partido clásico De barrio Así que Tenemos que estar Con los mejores Todos bien predispuestos Y tratar de hacerlo mejor Cada uno en su lugar De su posición Y tratar de hacer las cosas bien Y tratar de ganar Que queden los tres puntos En casa Porque nosotros Hace mucho tiempo Que no perdemos Los últimos tres clásicos Empatamos uno Y le ganamos dos Así que Venimos bien Pero no deja ser El clásico Rival importante Pero bueno Nosotros creo Que vamos a estar A la altura Y tenemos que estar A la altura Los chicos Yo sé que van a estar A la altura Porque están bien Están metidos Están concentrados Durante los 90 minutos De partido Así que bueno Va a ser un partido Especial para nosotros Me imagino que el domingo Va a venir la familia A la cancha Como siempre Apoyar a mis jugadores Que la verdad Que son unos leones Que la están rompiendo En toda la línea Hoy tuvimos la desgracia De ganar un gran partido Y sufrir Una expulsión De uno de los mejores jugadores Que tenemos Pero bueno Tenemos que tratar De recambiar ese jugador Y predispuestos Todos los chicos Como saben De primera y de reserva Que van a tener Una oportunidad Y tenemos que dar Lo mejor de nosotros El domingo Vamos a estar visitando Al clásico rival A defensores de Villa Clelia En su estadio Así que Nada La semana Si te digo Que es una semana normal Por ahí te miento Porque todos Esperan Esperan para jugar Este partido Tanto los jugadores Los hinchas Los técnicos Los dirigentes Todos están esperando Y viendo Siempre Cuando te toca Jugar Contra el clásico rival Así que este domingo La semana Se preparó Se preparó De la misma manera Que venimos trabajando Todas las semanas Anteriores Pero Con esa motivación Extra De saber Ver a qué vamos El domingo Hicimos Esta semana La verdad Que no perdimos Ningún día De entrenamiento Tenemos la posibilidad De Si no es al aire libre De disponer De la sede Donde podemos Continuar Con la Con la activación Si bien los trabajos Son diferentes Y hay que Modificar un poquito Lo que se planificó No te permite Que tengas Días libres Y que te Duermas Así que Tenemos esa posibilidad Los chicos Están muy predispuestos Ayer éramos Alrededor de 35 personas Entrenando dentro De la sede Y bueno Así que Nada Muy muy enchufado Muy motivado Y con la idea clara De saber A qué vamos El domingo A Villa Clelia Tenemos Más información En esta edición De hoy De TVC 5 Noticias Este invierno Nos cuidamos Entre todos Prevenir Las infecciones Respiratorias De tu bebé Amamantá La leche materna Refuerza Las defensas De tu bebé Evita el contacto Con personas Refriadas Las gotitas Que se esparcen Al toser Y estornudar Aumentan El riesgo De contagio Lavate las manos Los virus Se transmiten Por el simple contacto Ventilá los ambientes El aire viciado Propicia las infecciones Evita el humo No fume Frente a tu bebé Y reducí El uso De calefacción A lenia Vacuná A tu bebé Completá El calendario Nacional De vacunación Este invierno Nos cuidamos Entre todos Tener saludo Es mucho más Que no enfermarse Es vivir mejor Municipalidad De la Costa A partir de ahora Todo lo que estamos Encarando como destino También adocemos La región del Tuyo Como una oferta Complementaria A lo que tenemos En el caso De que Marcos Decida no serlo Yo creo que sí Que una mujer De nuestro espacio Puede ocupar ese lugar Desde adentro Con la conducción De Carlos Brón Martes 21 y 30 horas Por TVC5 Prevención Salud Prevención Salud La empresa de medicina privada Del grupo Sancor Seguros Para más información Llama al 0810-888-0010 O ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Llegó a prestigio Una promo imperdible Yo amo mi casa 25% de descuento En látex interiores Sherwin Williams Alba Casa Blanca Prince Y mucho más Además podés comprar En cuotas sin interés Con tus tarjetas de crédito Acercate a nuestra sucursal En Avenida Libertador Frente al monumento Mar de Ajó 02257 422359 Prestigio Inspira el cambio World Service Cramer 20 Mar de Ajó Teléfono 02257 429 090 www.wolf.com.ar 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 La Municipalidad de la Costa La Municipalidad de la Costa cumplió hoy 38 años y se celebró en el Palacio Municipal Sí, la verdad que uno tiene que destacar los que hicieron para que hoy sea el partido de la Costa una realidad y para que sea esta comunidad pujante que es y que nos llena de orgullo cuando vinieron los primeros pobladores como dice Poldo Pilaría que es uno de los pioneros de San Clemente ni sombra había y todo lo que se ha podido construir y el municipio logró su autonomía ya hace 38 años es muy joven para un municipio para una persona ya 38 años es jóvenes y todo lo que ha podido avanzar todo lo que ha podido prosperar por eso yo para mí me genera mucho orgullo ser costero por lo que hicieron nuestros pioneros y también por lo que son nuestros jóvenes que creo que es el gran potencial que tiene el partido de la Costa y uno lo ve a diario como se destacan en la educación como se destacan en el deporte en la cultura y como siempre tienen un ánimo de ir hacia adelante así que eso la verdad que me genera una expectativa muy positiva del futuro de nuestro distrito Hace algunos años se hablaba de la dificultad de generar identidad en la gente del partido de la Costa ¿se ha ido revirtiendo esto? Uno de los mayores logros que hemos tenido en los últimos años es poder generar la identidad de costeros que es algo que sí que estábamos en deuda muchas veces uno se encontraba a un vecino y le preguntaba de dónde era que en el mejor de los casos le decía su localidad y en el otro caso le decía soy de Corriente soy de La Matanza soy de Lanús bueno, pero ¿hace cuánto vivís acá? hace 30 años, 40 años bueno, ya sos de acá ya sos costero yo creo que hoy hemos entendido que somos una gran familia que está integrado por varias localidades que si bien está bueno tener nuestro localismo querer a nuestro barrio querer a nuestra localidad que también entendamos que somos la familia del partido de la costa y que tenemos que prosperar todos en conjunto y hoy creo que tenemos ese espíritu y por eso también se han dado algunas cuestiones como el crecimiento turístico era muy difícil tener este crecimiento potencial si solamente nos centramos en nuestra localidad lo pudimos hacer porque supimos que podíamos vender a la localidad vecina que podíamos vender de Mar de Ajó vender San Clemente que de San Clemente vender San Teresito vender Mar de Tuyugo Costa del Este y entender que el turista se iba a mover por nuestro distrito y que iba a generar mayor movimiento económico y que no va a ser más interactivo y no va a ser más competitivo y creo que se ha dado ese resultado ¿Cuál es el desafío de acá hacia adelante? Siempre son los desafíos son múltiples este partido es un distrito que no es como otros que capaz que ya están ya han logrado todos sus anhelos este partido siempre tiene anhelos superadores y eso lo muestra por ejemplo que estemos construyendo un hospital nuevo este año que estemos construyendo más polideportivo que estemos construyendo natatorio que estemos construyendo centros culturales y que eso no alcance y que sepamos que estamos en deuda con más centros culturales con más polideportivos con otro natatorio con crecimientos en servicios de salud y bueno, eso tiene que ver con que el partido de la costa crece y que tiene ese espíritu de progreso y creo que siempre va a haber desafío hacia adelante y creo que lo bueno también es que los costeros nos animamos a afrontar esos desafíos que no nos conformamos y que vemos como cada día vamos subiendo un escalón por lo que decía el padre Jorge recién en sus palabras que todos busquemos ser una mejor persona que también busquemos ser una mejor comunidad en la búsqueda del bien común para todos los que integramos este lugar tenemos más información y en este caso se suspendió una actividad prevista para este sábado el centro cultural Mar de Ajo por las cuestiones climáticas de término puede traerlo una semana más decidimos reprogramarlo para el día 16 sábado también el mismo horario de 11 a 14 horas bueno, por esto del mal tiempo así que arrancando las vacaciones de invierno bueno, lo ponemos para esa fecha la actividad prevista cuenta con qué actividades es una jornada artística que está organizando el centro cultural de Mar de Ajo con diferentes actividades para toda la comunidad actividades gratuitas talleres de mosaico artes plásticas va a haber clases abiertas de Tai Chi danza creativa también que se suma el encuentro Cactusero también se suma a esta jornada así que bueno el 16 los esperamos a todos en la plaza de Mar de Ajo la plaza de Laca Avellaneda y La Rioja a partir de las 11 de la mañana hasta las 16 vamos a estar con esta actividad por supuesto que hay mucha preocupación por el estado de salud de dos jóvenes de la zona de Mar de Ajo que ayer protagonizaron un accidente de tránsito fue a la altura de General Lavalle el choque se dio de frente y las personas que iban en el vehículo que los colisionó fallecieron en un principio se creyó que era un accidente pero luego nos enteramos que los dos fallecidos eran dos delincuentes que venían de cometer un ilícito gracias a Dios están fuera de peligro bueno sabemos que las otras dos personas que chocaron fallecieron están con múltiples fracturas el más complicado es mi hermano por los golpes fractura de tobillo tibio tibio peronero rodilla manos codo hombro de frente en el kilómetro 296 si la memoria no me falla eso es cerca a la altura de General Lavalle claro pasar de acá pasando Lavalle claro yendo de acá hacia la capital federal digamos pasando el acceso de General Lavalle exactamente y ellos venían de trabajar venían también de capital de trabajar tuvieron toda la semana trabajando y bueno se cruzaron con con los malvivientes y bueno ocurrió lo que ocurrió fue un milagro porque bueno nos mostraban las fotos y todo y además aparte en el estado en el que están están muy 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 golpeados solo con el policía porque estábamos en el hospital trajeron los cuerpos acá a la morgue de Mar de Ajó y eran delincuentes vinieron está totalmente confirmado porque lo hablamos te lo digo yo como familiar hablamos con la policía este venían a muy alta velocidad ya venían siendo perseguidos por la policía así que el impacto fue fue tremendo estábamos nosotros el médico nos estaba dando el parte y nos hicieron salir porque venían bueno venía la policía con todo con todo este hecho si dan tres mi hermano tienen una empresa de electricidad bueno son conocidos acá en la costa la empresa BNT y bueno venían de trabajar venían de hacer trabajos en Pilar nunca perdieron el conocimiento gracias a Dios los dos es más los socorrió un bombero que venía también de Buenos Aires que conoció la camioneta porque ellos tenían la camioneta pilotada con la empresa conoció la camioneta y él fue el que nos llama nos da el aviso o sea la primera noticia fue del bombero de acá de Marajó que reconoció la camioneta y habló con mi hermano y mi hermano le pudo dar el teléfono de casa y los bueno los datos de cada uno de los familiares que le pidieron nunca perdieron el conocimiento bien bueno y ahora evidentemente ha tenido que ser intervenido por estas fracturas si 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 la operación de mi hermano duró casi tres horas este la de Germán fue un poco menos fue más leve porque bueno no es tanto pero si si intervenido quirúrgicamente y bueno ya nos avisaron que van a hacer van a tener que hacer una rehabilitación y seguir con operaciones bueno en el caso de tu hermano era el que conducía mi hermano conducía la camioneta era del socio si 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 y mi hermano era el que que conducía si claro digo porque en general pasa esto ¿no? que los dos conductores son los que llevan la peor parte en el accidente claro era una camioneta una partner así que venían los dos aparte venían solos lo que pasa es que venían con muchas también muchas herramientas de trabajo también en la camioneta así que bueno gracias a Dios igual a pesar de la desgracia es un milagro porque ves las fotos y no lo puedes creer que estén vivos Fabi ¿esto a qué hora se produjo? alrededor de las 10 menos cuarto 9 45 más o menos de la noche del día de ayer ojalá que la rehabilitación pueda nuevamente dejarlos en buenas condiciones ¿necesitan alguna ayuda en particular? ¿algo en especial? mirá nosotros ahora exactamente no sabemos bien cómo va a seguir esto lo que a mí me dijo el parte médico pues yo hablé con el médico me dijo que mi hermano necesitaba tener múltiples operaciones y seguramente prótesis de rodilla porque la rodilla le estalló no tiene rodilla ya directamente eso fue textual las palabras del médico así que bueno ahí veremos en el transcurso de los días cómo qué prótesis necesita seguramente me dijo que eran caras así que bueno ahí estaremos en contacto porque ellos los dos trabajan por su cuenta así que ahí nos estaremos moviendo para ver cómo conseguir todo eso y sé que la gente de Marga Jó es solidaria también así que estamos en ese sentido estamos confiados de que si se necesita algo tocamos puertas y las puertas se van a abrir porque la gente de la costa es solidaria tenemos más información esta emisión inaugura la nueva familia de billetes animales autóctonos de Argentina con imágenes de la fauna representativa de diversas regiones del país el billete de 500 pesos con la imagen del yaguareté representa la región noreste de nuestro país yaguareté significa en guaraní verdadera fiera concientizar sobre su peligro de extinción genera una mayor responsabilidad en defensa de nuestro patrimonio natural el banco central procura que la moneda nacional sea un punto de encuentro en el que todos los argentinos puedan sentirse representados al honrar a nuestro país y a nuestra fauna el billete conserva el tamaño de la línea peso y cuenta con diversos elementos de seguridad como tinta de variabilidad óptica marca de agua hilo de seguridad impresión calcográfica motivo de complementación frente dorso identificación para personas con capacidades visuales reducidas a partir de ahora todo lo que estamos encarando como destino también adocemos la región del Tuyo como una oferta complementaria a lo que tenemos en el caso de que Marcos decida no serlo yo creo que sí que una mujer de nuestro espacio puede ocupar ese lugar desde adentro con la conducción de Carlos Brón martes 21 y 30 horas por TVC 5 Vanina Fernández alta complejidad odontológica ofrece a sus pacientes lo último en equipos para imagen odontológica de la región contamos con equipo de imagen digital intraoral equipo de imagen digital extraoral 2D equipos de control e impresión de última generación incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental con tratamientos no invasivos para no dañar el esmalte dental Vanina Fernández te trae lo último en alineación dental invisible el sistema Keep Smiling moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible Vanina Fernández alta complejidad odontológica teléfono 022 46 43 50 71 calle 79 número 222 Mar del Tuyú Visitanos tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum sin medicación sin infiltración sin efectos secundarios llamanos 022 57 463 222 Vení a Quantum y comenzá a disfrutar la vida Somos Pymes las que hace décadas contribuimos en nuestra localidad a reducir la brecha digital brindando servicios de televisión e internet Somos Pymes las que invertimos capital propio y generamos miles de puestos de trabajo Somos Pymes las que de no mediar normas específicas que promuevan nuestra competitividad quedaremos en riesgo de extinción Hoy necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos Porque creemos y confiamos en la Argentina Porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo brindándote el mejor servicio Pymes del Cable Una asignatura pendiente Una vez más en Luz Cámara D-Box los invitamos a participar de un sorteo exclusivo de kits oficiales de Fear the Walking Dead una de las series más atrapantes de AMC Es muy fácil solo tienen que escribirnos un mail a concursosdbox.gmail.com y escribir en el asunto Fear además de completar con todos sus datos Tienen tiempo de participar hasta el 31 de julio y convertirse en uno de los ganadores No se lo van a perder En ocasión de celebrar el Día del Locutor la Asociación de Propietarios de Páginas Web y Blogs del Partido de la Costa invita a participar el próximo sábado 2 de julio de una charla abierta con Romina Monfrinotti y Diego Ricciardi La jornada tendrá lugar en el Hotel Chiabari de San Bernardo en la Avenida Chiosa 2260 desde las 18 horas con entrada libre y gratuita ¿Qué nos esperamos? ¿El 2 de julio ¿Dónde? Allá en el Hotel Chiabari 18 horas en San Bernardo y después nos quedamos celebrando el Día del Locutor Que es el domingo y lo vamos a festejar ¿Cuántos? Nos quedamos A ver, déjamelo pensar Listo Me decidí Sí Nos quedamos Son difícil de convencer Bueno, el senador Barrera habló con nosotros esta mañana Un poco feliz si se quiere pero que de alguna manera también tenemos en alguna forma la alegría de ver cómo a través del paso de los años fue tan fuerte y tan profundo el legado de Perón y de Eva Perón y de nuestra doctrina que sigue hoy en día todavía conquistando sentimientos en la gente así que bueno vamos a estar conmemorando todo eso que ciertamente yo soy de los que piensan que honrar la memoria del general Perón es con cada acto cotidiano cada día de nuestra vida el peronismo es una filosofía de vida por lo tanto referenciarlo solamente con un día es irrespetuoso en realidad creo que que como buen peronista a todos y cada uno de nosotros tenemos que honrar la memoria del general Perón llevando adelante acciones que se enmarque dentro de su doctrina y su prédica yo la verdad que no lo puedo creer este si bien es cierto que en algún momento el general Perón dijo peronistas somos todos pero en realidad somos todos aquellos que luchamos y bregamos cotidianamente por un proyecto nacional y popular por nuestro pueblo por nuestra gente es decir es un poco como te decía al principio y me parece fundamentado en eso que el gobierno de Mauricio Macri y de Vidal dista mucho del predicamento y de la doctrina del peronismo y de las enseñanzas del general Perón es decir me parece que que el gobierno no está orientado a esta en esta en este marco sino que en realidad por el contrario hay muchas de estas medidas de las medidas que viene tomando adelante este gobierno que se contradicen con lo que nosotros tenemos como doctrina y como filosofía por lo tanto mínimamente y educadamente me parece irrespetuosa la convocatoria porque la figura del general Perón no admite una demagogia y mucho menos en el primero de julio que es el día de su paso a la inmortalidad que si bien bueno si bien por supuesto físicamente ya no está entre nosotros sabemos que está en cada uno de los corazones del pueblo y del pueblo peronista en particular María Eugenia Vidal la gobernadora se hizo eco de una necesidad lo primero que recordé es que hace más de un año un día que vine a Luján nos pusimos al lado del río con un grupo de vecinos que reclamaban por obras y nos contaban lo que pasaba cada vez que llovía y es cierto que no se puede resolver de un día para el otro pero algún día hay que empezar y a lo mejor no lo ve un gobierno probablemente no se vea en un gobierno y no sean cintas para cortar pero es importante dar el primer paso y hoy estas 30 viviendas son el primer paso y si decimos que vamos a hacer las 172 que faltan las vamos a hacer hicimos el proyecto hidráulico presentamos los papeles y ayer vino la gente de la Corporación Andina de Fomento a decirme el crédito está aprobado y el 19 de julio se firma en directorio así que por primera vez en muchos años la plata para hacer la obra está y lo más importante no va a parar y mientras tanto en este valor de decirle la verdad nos vamos a inundar cuando llueva hasta que la obra se termine pero vamos a seguir haciendo las casas para las localizaciones y vamos a estar ahí cuando el agua llegue hasta que llegue el día en que la obra se termine y ese día va a ser una fiesta y aunque no sea gobernadora yo le voy a pedir al intendente de ese momento que me invite porque voy a querer volver a ver como cada uno de ustedes y la gente que se inunda me dice ahora puedo dormir tranquilo bueno por supuesto tenemos que recordar más información en esta edición de hoy de TOS 5 Noticias este mes en Luz Cámara D-Box les traigo una miniserie policial ideal para los amantes del suspenso y el drama ¿alguna vez se preguntaron cuántas cosas pueden salir mal en una misma noche? comienza la función en julio HBO nos trae The Night Off cuando Naz Khan es acusado de un crimen que asegura no haber cometido se desencadena un drama con connotaciones políticas y culturales protagonizada por John Turturro y Rhys Ahmed The Night Off pone la lupa en el sistema judicial y penitenciario en el que se encuentran los acusados a la espera del juicio Is she dead? What? That's what you asked the officers in the car that brought you here Is she dead? You don't remember saying that? No se pierdan The Night Off Desde el domingo 10 de julio Todos los domingos a las 22 horas Por HBO Siempre con D-Box Nos vemos muy pronto En un nuevo Luz Cámara D-Box En la señal local de su cable operador Hasta la próxima Y sigan disfrutando Del mejor entretenimiento con D-Box Dos delincuentes perdieron la vida anoche En un accidente de tránsito Cuando volvamos de la pausa Le contamos todo lo que pasó Wall Service Somos Pymes Las que de no mediar normas específicas Que promuevan nuestra competitividad Quedaremos en riesgo de extinción Hoy necesitamos un marco regulatorio Que nos tenga en cuenta Que nos brinde la confianza Para seguir invirtiendo Que elimine las asimetrías Y promueva una justa competencia Con los grandes operadores telefónicos Porque creemos y confiamos Porque creemos y confiamos en la Argentina Porque somos de acá Y queremos seguir cerca tuyo Brindándote el mejor servicio Pymes del Cable Una asignatura pendiente En ocasión de celebrar el Día del Locutor La Asociación de Propietarios De páginas web Y blogs del Partido de la Costa Invita a participar El próximo sábado 2 de julio De una charla abierta Con Romina Monfrinotti Y Diego Ricciardi La jornada Tendrá lugar En el Hotel Chiabari De San Bernardo En la Avenida Chiosa 2260 Desde las 18 horas Con entrada libre Y gratuita ¿Qué nos esperamos? El 2 de julio ¿Dónde? Allá en el Hotel Chiabari 18 horas En San Bernardo Y después nos quedamos celebrando El Día del Locutor Que es el domingo Y lo vamos a festejar ¿Cuántas? Nos quedamos A ver, déjamelo pensar Listo Me decidí Sí Nos quedamos Son difícil de convencer Cometieron un delito En la localidad De Santa Teresita Huían de la policía Y colisionaron Con una camioneta De la localidad De la localidad De Mar de Ajó Los delincuentes murieron Los residentes De Mar de Ajó Están graves Seriamente heridos En el hospital local Hoy en la municipalidad De La Costa Se dieron detalles Desde el área De seguridad De lo que pasó El personal Personal de la policía Local Del partido De La Costa A raíz De un hecho Delictivo Que se comete En la localidad De Santa Teresita Es alertado A través de la sala De monitoreo Que tenemos Funcionando En esta municipalidad Sobre el ilícito En sí Razón por la cual Todos los móviles De la policía local Y la policía De seguridad urbana Se abocan A las calles Logran andar Con los delincuentes Se produce una persecución En la ruta En dirección A La Valle A raíz de esa persecución Los delincuentes Intercambian de vehículos Bueno Con la conclusión Que terminan chocando Y dos delincuentes Fallecidos Bueno Los delincuentes Eran de aquí Del partido De La Costa Bueno Momentos antes Estos delincuentes Habían cometido Un ilícito En la localidad De Santa Teresita Un asalto Donde privan De la libertad A la víctima Les sustraen El vehículo Efectos personales Dinero A raíz de eso Como les acabo de decir Se toma el alerta Se informa A todos los vehículos De la policía De la provincia La policía local La patrulla De seguridad urbana Y bueno Todos abocados En la calle A raíz de operativos Que venimos realizando Desde hace unos días Y bueno El resultado fue Dar con los delincuentes Lamentablemente Han fallecido Se han recuperado Los efectos Hay dos víctimas Que están bien de salud Que son Dos personas Que venían En otra unidad Y con la cual Colisionan Estos delincuentes Pero bueno Gracias a Dios Los civiles O las personas Que circunstancialmente Chocaron con los delincuentes Están bien de salud Sabino Si habla de dos delincuentes Fallecidos Y dos que se habrían dado A la fuga Estamos trabajando Sobre ese tema Hay una investigación Que lleva adelante La fiscalía Acá del partido De la costa No quiero Ampliar mucho más Para no Malograr La investigación Que está llevando a cabo La policía Eso sí Podemos decir Que una de las víctimas Fallecidas Era un peligroso Delincuente Que era buscado Que tenía captura De la justicia local Así que bueno Lo importante Es el trabajo Que ha llevado adelante La policía local Aquellos que dicen Que no están preparados Que son chicos jóvenes Bueno Ahí tenemos la respuesta La policía local Del partido de la costa Está preparada Está dispuesta A trabajar Están en las calles Y estos son los resultados Han logrado Llevar adelante Un procedimiento Bueno por supuesto Los detalles De este episodio Que cobró la vida De dos delincuentes Y vamos a tener Mucho más Tenemos más información En este caso Sobre una cooperativa De trabajo Que funciona En el polo industrial Del partido de la costa Que se está haciendo cargo De la nueva señalética Para el distrito El proceso Viene al cabo Nos traen las maderas O sea todo Ahora nos trajeron Ya cepillada Antes nos trajeron Todas las maderas en bruto Que nosotros Teníamos que cepillarla O sea Escuadrarla Cepillarla Pasarle el tupí Hacer el agujero Para que entre la madera ¿Viste? El escoplado Después O sea Primero hacer Todo lo que es La madera en bruta Después pintarla Y después Una vez que ya está Pintada las dos partes La tabla Porque las tabla También las traen en bruto ¿Viste? Y de ahí que Escuadrarla Hacerle la punta Todo Y después Una vez que ya están Pintadas Las ¿Cómo es? Las vamos ensamblando Y se van Entarugando ¿Y todo ese proceso Lleva qué tiempo? Y no sé Más o menos Ponerle Nosotros En lo que nos guiamos Primero En ir en proceso De hacer una cosa Ponerle Ahora estamos haciendo Todo lo que son Los palos O sea Los ¿Cómo se llaman? Los tirantes Y después de eso Ya empezamos a hacer Lo que es tabla Ya Ahora ya tenemos Más o menos No sé Habremos tenido Más de 200 palos Ya pintados Y tenemos ya agujereados Ya que ya Esos ya están Terminados también En el otro galpón Y Ahora ya Después cuando nos empiezan A traer las tablas Ya empezamos con Las tablas Empezamos lo que es El cepillo La cepillamos La descuadramos Le hacemos las puntas Y Las pintamos Después que se seguen Todos Ya empezamos Con los palos Que ya están hechos Las empezamos a A colocar todo Y el tiempo No No Determinado Más o menos Yo no lo tengo Pero No sé cuánto Tardaremos Para hacer un palo El último tramo Es La pintura Y el ploteo El último tramo Si Es Se repasa Para ver Cómo están Viste Porque a veces Cuando lo vamos llevando Y eso Se rayan Algo de eso Se miran Todos A ver cómo están Los palos Y después Vienen el que Ploteas Todo Y de ahí Ya se Se larga La calle Bueno Y Este Este trabajo Es un trabajo Duro Donde hay que Cargarse de paciencia Y un poco Sí Porque En realidad Depende De las maderas Son todas pesadas Las maderas Hay que trasladarlas De acá para allá De acá para allá Porque el lugar Tampoco es demasiado grande Como para tener Las maderas estas Que son largas Y pesadas Y entonces En un lugar Se hace una cosa Y después Tenemos que trasladarla Para otro lado Y en ese trayecto Tenemos que llevarla Al hombro O sea No es un laburo Ahí A veces sí A veces no A veces se pinta Ahí está más tranquilo Y a veces hay que Laburarlo en bruto Y el resto De los compañeros De la cooperativa ¿Dan una mano? Sí Por suerte Somos todos compañeros Los que laburamos acá Eso O sea Nos conocemos ya Laburando hace Hace rato Venimos laburando juntos Entonces Como que ya no Es como una familia Ya nos conocemos todos ¿Qué es más fácil? Digamos Trabajar en la cooperativa O defender Estar en la defensa De Villa Clelia No sé Vamos los dos Casi parecidos En Villa Clelia Puede ser que salgan campeones Acá también Y vamos a ver En Villa Clelia Tenemos que salir No puede ser Y acá sí Seguro que sí También Vamos a salir campeón Estábamos hablando Con el número 6 De Villa Clelia Que tiene este fin de semana Un difícil Compromiso Con el clásico Con el club social y deportivo Mar de Jó Le ponemos un punto A esto Y nos vamos ahora A un tema preocupante Los gasistas matriculados Se están reuniendo Y están planificando Recurrir a la justicia A pedir un amparo Para que puedan Terminar Y dar conexión de gas A las obras Las obras que tienen pendientes La idea es invitar A todos los gasistas matriculados Para que este sábado próximo A partir de las 16 horas Nos encontremos En el club deportivo boliviano En la calle Tucumán Con el fin de Informarles Sobre el recurso de amparo Que vamos a A llevar adelante Por el tema De los trámites presentados Antes del 23 de mayo Fecha que se pone en vigencia La nota de resolución Del Enargas Donde No nos dejan hacer Nuevos usuarios El tema es que Necesitamos que vengan La mayor cantidad posible Porque muchas veces Cuando tomamos medidas Repercute sobre el total De los matriculados Esto al ser un recurso De amparo Y ser una acción judicial Solamente va a repercutir Sobre aquellos que presenten La papelería necesaria Para estar dentro del recurso Lo importante es que Sepan que es en el club boliviano Sábado A las 16 horas Necesitamos que traigan Una lista Con los trámites presentados Antes del 23 de mayo Que traigan una fotocopia Del documento Del matriculado Fotocopia de la matricula Porque todo eso Va a ir anexado Dentro del recurso de amparo Tenemos más información No, no Y hasta aquí nos hemos acompañado Con la información local Nos vamos a reencontrar el lunes Para compartir una nueva emisión De TVC 5 Noticias Les recuerdo que reiteramos Este servicio a la hora 23 Y que durante el fin de semana Lo mantenemos informado Con las ediciones del compacto Y el resumen semanal Este fin de semana Los esperamos a todos A las 18 horas En el Hotel Chiabari Para compartir De parte de la asociación De páginas web y blog El acto La actividad Es una charla abierta Todo público Sobre el día del locutor Estarán presentes Romina Monfrenotti Locutora nacional Y también Diego Ricciardi Locutor y periodista De Crónica TV Muchas gracias Por habernos acompañado Buen fin de semana